¿Qué es la Gaceta? La Gaceta salió a la venta y se agotó, se sigue emitiendo, pero hay algunas personas que aún no han podido obtenerla. ¿Cuáles son, Ministra de Justicia, la profesora María Esther Reus, cuáles son las principales modificaciones que trae este decreto ley y, en su opinión, cuáles son los beneficios fundamentales que tiene para la familia cubana? Sí, muy buenas noches a los televidentes que nos acompañan. Y, en efecto, en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 44, del pasado 16 de octubre del 2012, fueron publicadas 10 normas jurídicas que implementan las modificaciones realizadas y aprobadas sobre la política migratoria. El decreto ley 302, como ya se ha explicado, que modifica la ley 1312, ley de migración, del 20 de septiembre de 1976. Además, el decreto 305, que modifica el decreto 26 de que constituye el reglamento de esa ley migratoria del 19 de julio de 1978. Además, se emite un nuevo decreto, el 306, que regula el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Y, además, como normas complementarias, se publican siete resoluciones de los ministerios del interior, de trabajo y seguridad social, relaciones exteriores, finanzas y precios, que disponen los procedimientos y trámites a realizar para aplicar estas nuevas normas. Las principales modificaciones, ya algunas de ellas explicadas por el compañero Homero, se concentran fundamentalmente en la eliminación del permiso de salida y la carta de invitación. Por tanto, se expedirá pasaporte corriente a todos los ciudadanos cubanos que deseen viajar al exterior por asuntos particulares, los autorizados a residir en el exterior y los emigrados. Igualmente, todos los ciudadanos cubanos mayores de 18 años podrán obtener el pasaporte y los padres o representantes de los menores y que también pueden, en este caso, viajar. También podemos decir que, en este caso, se introduce una flexibilidad y es que las personas que hayan obtenido su pasaporte antes de la entrada en vigor de esta norma pueden actualizarlo en correspondencia con las nuevas disposiciones. Otra de las medidas que flexibilizan es extender hasta 24 meses, o sea, la autorización o la permanencia de las personas en el exterior por asuntos particulares. Y también, cuando existan causas justificadas que imposibiliten el regreso de esa persona en ese término, pues se podrán autorizar, extenderlo por más tiempo. Los residentes en el exterior podrán obtener esta categoría por una unión matrimonial ya no solo formalizada, sino también no formalizada, y se incorporan otras causales como son situaciones familiares o humanitarias excepcionales. Se incorpora, además, a los padres y los hijos menores de edad de las personas que tengan esas categorías. Se emite el concepto de migrado, que es aquella persona que viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma interrumpida por más de 24 meses sin autorización, al igual que aquellos que se domicilian en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes en el país. Los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional podrán obtener el pasaporte corriente y en algunos supuestos que establecen la norma en su artículo 23 se disponen aquellas causales por las cuales no se podrá obtener el pasaporte. Ya se han explicado algunas y reiteramos el hecho de estar sujeto a un proceso penal, pendiente al cumplimiento de una sanción, entre otras que están dispuestas en el artículo. Igualmente, estas mismas causales están presentes a la salida del país en su artículo 25 porque las personas pueden entrar en una de esas causas, en uno de los supuestos, después de obtener el pasaporte, cometer un hecho delictivo con posterioridad a la obtención del pasaporte. Por tanto, también estas causales serán comprobadas a la salida del país de las personas. También se habla de la derogación de la ley 989, que es del año 61, sobre la confiscación de bienes. ¿Cómo se puede ver esto hoy en la práctica? Bueno, el propio decreto ley dispone de la derogación de la ley 989. Una ley que es del 5 de diciembre de 1961, que disponía la nacionalización por confiscación de los bienes, derechos y acciones de las personas que se ausenten con carácter definitivo del país. El tratamiento a los bienes de estas personas a partir de la promulgación de esta ley, o sea, se elimina esa confiscación genérica que existía, y el tratamiento a los bienes propiedad de estas personas van a estar regulados en las leyes especiales en correspondencia con cada uno de los temas. Por ejemplo, la regulación sobre la vivienda está contenida en la ley general de la vivienda, la regulación sobre los vehículos en el decreto 292, que regula la transmisión de esta propiedad, y ya de hecho se han incorporado flexibilizaciones en estos trámites. O sea, las personas antes de emigrar del país pueden disponer libremente de sus bienes y con posterioridad a su salida, pues los familiares también pueden obtener las propiedades y hacen las reclamaciones y cumplen los requisitos legales vigentes. O sea que se elimina totalmente esa confiscación genérica y cada norma regulará el tratamiento a los bienes respectivos en correspondencia con la naturaleza de estos. Gracias, ministra. Sí, en relación con el tema, la pregunta que hacía Giovanni, abordando un poco lo que planteaba la ministra de Justicia, yo creo que hay un grupo de temas muy particulares que distinguen los beneficios para los cubanos y para los emigrados. El hecho de suprimir el permiso de salir de la carta de invitación, ya de por sí es el primer trámite beneficioso, más expedito, menos gasto que tiene que hacer la ciudadanía. El hecho de que los menores puedan viajar de manera temporal con sus padres, también es una medida muy positiva. La ampliación de las causales para la repatriación de los cubanos que residen en el exterior y puedan volver a su tierra, también es muy positivo. El tiempo que pueden estar los cubanos sin considerarse emigrados estando en el exterior, que se prorroga desde 11 meses, o sea, se extiende desde los 11 meses que hoy están establecidos, hasta los 24, también es muy positivo. Es un mayor tiempo que las personas pueden estar en el exterior, trabajando, visitando a su familia y retornar sin convertirse en emigrados. Yo creo que por ahí están algunos de los principales que favorecen. Y hay que decir también en el tema de los profesionales, porque mucho se ha hablado de los profesionales y después se puede abordar el tema, pero hoy todos los profesionales que van a salir al exterior, todos los profesionales que van a salir al exterior por asuntos particulares, tienen que hacer, además de la carta de invitación, el permiso de salida, tienen que solicitar autorización de los jefes de organismos a los cuales pertenecen. Y con la nueva regulación no son todos los profesionales, sino un universo de profesionales muy restringidos que están vinculados a los llamados programas priorizados de la ciencia del país, del desarrollo económico y social, que cada uno de los organismos precisarán. Por tanto, no son todos los profesionales. Y que además no es que no tengan la posibilidad de viajar al exterior, sino que tienen un mecanismo diferente para hacerlo. O sea, recibir la autorización de un jefe en particular, que de todas maneras amplía la posibilidad del viaje de los profesionales. Yo pienso que Homero ha tocado temas importantes en la segunda ronda. Sobre ese mismo aspecto que está hablando Homero, en la Gaceta, en su artículo 1 dice que requieren la autorización para viajar al exterior los cuadros no superiores y graduados de la educación superior que realicen actividades vitales para el desarrollo socioeconómico y científico-técnico del país. ¿A quiénes comprende? Porque es muy general, ¿no?, este aspecto. Y la ministra decía ahorita que podemos tener un supuesto de una persona que con su pasaporte vaya al aeropuerto, ya con previa visa, visado de alguna embajada, y que le llegue ahí y en frontera le digan que no, que no puede salir. Principalmente a quienes comprenden a estas personas que trabajan en el desarrollo económico y científico-técnico del país, porque es bastante amplio. Sí, en efecto. Bueno, les explicaba que este decreto 306 que regula el tratamiento de los cuadros dispone cuáles son los sujetos que están comprendidos. Y bueno, se explica que son los cuadros categorizados en los diferentes niveles de dirección de los órganos, organismos, entidades nacionales, los consejos de la administración y otras entidades nacionales, directivos y ejecutivos, que desempeñan actividades vitales. Yo creo que es importante, y Homero hacía referencia a ello, no es todos, sino aquellos que realizan actividades vitales y que van a estar plenamente identificados por cada uno de los jefes de organismos y entidades para poder emitir esa autorización. Están también los graduados de educación superior, técnicos de nivel medio que realizan actividades vitales y en esos casos se permite, o sea, pueden ser autorizados a viajar por asuntos personales. Y solo cuando deciden emigrar, o sea, salir definitivamente del país, es que se le impone un límite de a los graduados universitarios, bueno, cinco años, y a los técnicos de tres años. Pero los viajes temporales, esto que hemos explicado y que Homero ha hecho referencia sobre la salida, la visita al exterior durante los 24 meses o el término que se les autorice, bueno, pues está contemplado en el tratamiento hacia estos profesionales que, como bien se explicaba, solo deben cumplir un procedimiento diferente al resto de los ciudadanos cubanos. En estos casos, bueno, son los jefes de las entidades los encargados de definir estas categorías y además autorizar la salida de estas personas al exterior. Se está estableciendo para ello un mecanismo, un sistema informatizado que será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se mantendrá actualizado y se tributará toda la información que se requiera para que se conozca, no solo por los jefes y entidades, sino los propios sujetos de estas regulaciones van a conocer cuáles son sus derechos y sus deberes respecto a estas nuevas medidas adoptadas. En este sentido, bueno, pues también en relación a esta salida se han establecido otras disposiciones que facilitan el término de estancia en las personas en el exterior. Por ejemplo, pueden usar sus vacaciones anuales pagadas para disfrutar de esa permanencia en el exterior. Pueden además recibir autorización de días de licencias no retribuidas siempre y cuando no sea más de dos meses durante un año natural y así se irán estableciendo mecanismos en que las personas podrán decidir en qué forma desean viajar al exterior por asuntos personales. Bueno, me preguntaba dirigido al coronel Danberto. Realmente es ya el tema de los trámites para viajar. En el caso del pasaporte, o sea, cómo obtener el pasaporte, en primer lugar, si ya estoy en el exterior, qué pasa, cuando regreso, qué pasa y si no regresa la persona, qué pudiera pasar. Muy bien. Bueno, buenas noches a los televidentes y presentes en el estudio. El día 13 de enero será la fecha en que concluya los procedimientos que en la actualidad se están aplicando. El decreto 302 establece que hay un periodo que vence precisamente el 13 de enero y a partir del 14 de enero comenzarían la aplicación de las regulaciones que se están estableciendo en este decreto ley. A partir de este momento, el día 14 de enero, las personas interesadas en obtener los pasaportes pueden concurrir a las oficinas del carnet de identidad del país. Se han habilitado todas las oficinas del carnet de identidad y a las actuales oficinas de inmigración extranjería. También pueden concurrir a las oficinas de trámites integrales del Ministerio del Interior que funciona en las provincias Antemisa y Mayabeque y en el municipio especial de Isla de la Juventud. El requisito a presentar para la solicitud de pasaporte es solo el carnet de identidad. Todos los mayores de 18 años concurrirán solo con su carnet de identidad. No se exigirán formularios, no hay planillas, no hay que llevar fotografía y a partir de su carnet comenzará el proceso de otorgamiento del pasaporte. En los casos de menores, por supuesto, que requieren una aprobación de su viaje de sus padres, llevarán además de su tarjeta de menor, llevarán también el acta de consentimiento del padre donde se exprese la voluntad del papá o de la mamá de que este niño pueda obtener su pasaporte. De modo que tanto los mayores como los menores tendrán su pasaporte y podrán estar en capacidad de viajar. En el caso del proceso como tal, en las oficinas del carnet de identidad y resto de las oficinas del MINIM, consiste en establecer la identidad real, la identificación plena de las personas que van a viajar. Conocemos que hay requerimientos de la Organización Internacional de Aviación Civil, fundamentalmente, donde le pida a los estados, les recomienda a los estados la necesidad de incorporar datos biográficos, fotografías, impresiones de artilares de los titulares de los pasaportes. Esto fundamentalmente es una seguridad para los propios titulares de los pasaportes y favorece el movimiento legal entre los países de pasajeros. También se va a comprobar en este proceso de que las personas cumplan los requisitos que están establecidos para obtener pasaporte, de acuerdo a la explicación que nos ofrecía la ministra y el compañero Homero. Una vez en el exterior, una vez en el exterior, las personas podrán disfrutar, bueno, como hemos explicado, hasta 24 meses. Este periodo de 24 meses será suficiente para que algunas personas regresen al país y una vez que regresen al país y desean volver a viajar, pues simplemente tienen que ir directamente a la frontera. No requiere volver a realizar ningún trámite en las oficinas del Ministerio del Interior que están habilitadas, que ya les explicaba. De modo que la persona puede viajar si está a tres meses, cuatro meses, no llega a los 24 meses, regresa al país. Si tiene necesidad de volver a viajar cuando lo desee, no importa con qué tiempo necesite volver a viajar, interese volver a viajar y siempre que cumpla, por supuesto, los demás requisitos para la aceptación de esa persona en el exterior del país que se dirige, podrá hacerlo sin ningún tipo de trámite, repito, en los órganos que se habilitan, los órganos de carnet de identidad fundamentalmente. Ahora hay personas que pueden necesitar un periodo superior. Estas personas que requieran extender su permanencia en el exterior, como se explicaba, podrán solicitarlo en las oficinas consulares cubanas, podrán solicitar permanecer un periodo superior o incluso algunos podrán solicitar residir en el exterior. En este caso, con el mismo procedimiento, las oficinas consulares cubanas podrán hacer la solicitud y podrán obtener un periodo superior de estancia. Es bueno significar que durante estos 24 meses no existe la prórroga de estancia. Eran las prórrogas de los permisos. Una vez que se eliminan los permisos, por supuesto, se elimina la estancia. O sea, que en estos 24 meses que las personas puedan estar en el exterior, no requieren solicitar prórroga de estancia ni, por supuesto, ni pagarlas tampoco. Si no la está pidiendo, mucho menos la va. La tiene que pagar. Es después de 24 meses que aquellas personas que les interese extender su permanencia deben hacer la solicitud de prórroga o solicitar la residencia en el exterior. Este es el procedimiento general de la forma que funcionaría. Una particularidad importante es que todas las personas viajarían hasta 24 meses. Las figuras existentes de la salida desde el primer momento definitiva o inmigraciones o los conocidos como permisos de residencia en el exterior que se solicitaban antes de la salida, caducan también, se eliminan también con el permiso. Quiero decir que todas las personas viajarán por 24 meses y durante este periodo decidirán si regresan al país, si necesitan un tiempo superior o simplemente deciden residir con carácter permanente en el exterior, en cuyo caso engrosaría el concepto del emigrado. Coronel, hay algo con permiso del panel que a mí no me queda muy claro y es el caso de los que están en edad de servicio militar. ¿Pueden obtener el pasaporte y qué requisitos deben llevar y qué edad comprende el servicio militar? Hay una regulación que tiene que ver con los aquellos que estén sujetos al servicio militar. Los varones que estén sujetos a la ley de servicio militar deberán cumplir con lo establecido con lo establecido en la ley 75 de defensa nacional para el cumplimiento del servicio militar. Es necesario y así está previsto que deban cumplir. Sí, y bueno. Coronel, ¿es requisito para hacerse este pasaporte viajar o no es requisito? No, no es un requisito viajar. Realmente el pasaporte es un requisito para viajar, pero el portador de pasaporte no está obligado a viajar. Y es bueno saber que el pasaporte solo por sí mismo no le da la posibilidad que la persona pueda viajar, sino además del pasaporte, la persona necesita la visa del país que lo va a aceptar. Y puede también, disculpe un momentico, puede también que una persona que ya tenga su pasaporte vaya a viajar, hayan transcurrido los años, en un momento determinado ha cometido una falta donde le ha sido aplicada a las leyes del país y demás, y esta persona, estos controles son entonces en frontera. Y es ahí donde se determina que no puede viajar, porque pudiera preguntarse a una persona, bueno, yo tengo mi pasaporte y ya voy a viajar. Pero esto también tiene mucho que ver con la actitud de las cubanas y los cubanos ante la sociedad. Exactamente. Es muy importante que se tenga en cuenta que las causas por las que no se puede viajar, por las que no se autorizará a viajar, están expresamente establecidas en el decreto ley que estamos comentando. Cualquier persona que esté en alguna de estas causas estará en pleno conocimiento de que él está comprendido en alguna limitación y tiene que resolver esa situación antes de salir del país. No habrá persona que tenga una causal por la cual él no pueda viajar y no la conozca. Incluso se establece el control de frontera a partir de que la persona no tiene que volver a hacer trámite. La persona tiene su pasaporte, dos años puede estar entrando y saliendo, un innumerable viaje, y solo va a ser supervisado el cumplimiento de la ley en el momento que la persona sale por la frontera. Ya después de dos años, la persona sí debe prorrogar su pasaporte. Recuerden que el pasaporte tiene una validez de dos años, se prorroga cada dos años más hasta completar una vigencia total de seis años y la persona, cuando va haciendo estos trámites, también se va a comprobar que cumple con los requisitos que están establecidos. ¿El caso del pasaporte siempre se actualizaría en el país? Se puede actualizar en el país o en el exterior. Depende de donde esté la persona. Incluso, no le precisé, pero la solicitud del pasaporte en Cuba se podrá hacer en cualquier oficina que la persona desee. No hay una oficina determinada, no está sujeto donde él viva, sino es donde él quiera, donde más fácil le sea, donde mejor le resulte. Ahí podrá solicitar su pasaporte, incluso pedir que se le envíe a la que también es desee, como una facilidad también.